La gente desde temprano se animó, ya están hasta cantando guitarras, canciones. Ejos de ti, oiga señora, ¿de dónde viene? Desde Tamaulipas, desde Tamaulipas nos visitan hasta Morelia, señora el Papa acaba de aterrizar, ya está aquí en Morelia. Oiga señora, un mensaje que le quiera mandar a usted al Papa. Que lo amamos y que gracias a él estamos consiguiendo la paz de nuestro país nuevamente y que lo amamos y que lo estamos esperando con muchas ganas. Y ayer fue su cumpleaños. Te amamos Francisco, te amamos. Ese fue su regalo señora. Este fue mi mejor regalo, que viva Francisco. Continuamos.